Desde Culiacán, Sinaloa, Somigazo Daniel Rey, aquí con mi compa Servando ZL, Chapo el Torón y que trene la nueva escuadra viejo. Soy Joaquín, soy Joaquín Goodman, Chapo el Torón y dicen las noticias que mi juicio ha terminado. Puro pedo si esa madre fue arreglado, hay acciones en la vida que ha aplicado. Con dinero baila el perro escuimentado, pero quieren mejor salir de una doda, soy un chapito de altura, pregunten en altiplano. Dos, tres guachos enemigos ya están gringo, andaban bien acalambrados, las traiciones conmigo se pagan caro. Saludos para mis hijos, Alfredito también ahí van a chivaldo. Y a mi madre que ya está en Badiraguato, que no falte la gente de Sinaloa, que es la más trabajadora de mi triángulo dorado. Tres factores importantes para ser un hombre grande, ser humilde y arriesgado y tener huevos, eso es algo que ha sobrado. No por nada eres el hombre más buscado, el cariño de la gente lo he ganado. Pues la Virgen me dio vida para ayudarlos, veinte millones ofrecían por mi cabeza. Dije a ver si me encuentras como el Ferraz, yo los pago. Cabal, caballé en mi rancho, degustando de un buen trago, contemplando las estrellas y una charla con mi diosito adorado. Preguntando por mi hijo tan amado, dando las gracias por un año más de vida. Disfrutar a mis amigos y familia, sobre todo porque hay chapos para rato. El 09 respaldando cuando se acerca la envidia. Ya con esta me despido, chapo al tarón también el tío, que treme la nueve, escuadro, tiro arriba y que comiencen mis corridos. Según Corbeceron, capo muy temido, que no dijeron que yo se ayudaba al pueblo. Y no chingando como algunos del gobierno, la inteligencia es la mejor arma que tengo, dueño de este gran imperio. Sinaloense cien por ciento. Joaquín lo era, lo es y será. Vuelta. 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 Vuelta.